Orino Martín, de Cardenopelo, que forma de embestir, tenía cobradiemos. Tenía cobradiemos, cumpliendo en todos los tercios, y por ambos pitones, en Sevilla se escucha ole con ole. Y a ti Manuel Escribano, que más te puedo decir, que más te puedo decir, que cualquiera no ha indultado a un Vitorino Martín.